La papa extranjera normalmente está llegando ya procesada, esta papa está llegando para ser consumida en papa a la francesa, ya viene con un proceso, se encuentra en las diferentes están de congelación de las grandes superficies, se diferencia de la papa nacional en los stickers, todo producto viene con una caracterización en el código de barras y obviamente también en la marca y en la presentación. La papa nacional nuestra por lo regular en su gran mayoría se comercializa en fresco, es importante destacar, la papa importada está ingresando procesada. Aquí manejamos tres clases de papa, parda, nevada y capira, de calidad fresca, esta es la capira, esta sirve para fritos, para cocinar, la papa nevada es para las amas de casa, para los restaurantes, esa prácticamente se necesita por lo que es un poquito más económica, el de papa parda estaba la semana pasada estaba entre 25 y 28 mil pesos, en esta semana está entre 30 y 35 mil pesos, lo mismo la capira, la capira estaba 30, en este momento está 35, la nevada, la papa que estuvo más barata, esa estuvo hasta 15 mil pesos del bulto, en estos momentos está 25 mil pesos del bulto, ya la cosecha que hubo está pasando, porque es que hubo una cosecha y hubo demasiada papa, si en estos momentos, esta papa la nevada la están requeriendo mucho para el ecuador, entonces la que sale en Nariño se la están llevando para el ecuador toda, entonces eso hace a que la paguen más cara, en estos momenticos estamos comprando papa a 40 mil pesos la carga, allá en Nariño, la carga, o sea los dos bultos, a 20 mil el bulto, y la estamos comercializando a 25 mil pesos el bulto, o sea a costo, por el problema que como había mucha abundancia, la gente todavía no asimila que está costosa, el problema es que la papa está muy barata, lo que queremos en estos momentos es que suba un poquito de precio, tanto como para nosotros, como para el agricultor. Tenemos una problemática bastante seria, especialmente por la afectación que se está dando, especialmente a nuestros agricultores de papa en todo el país, ya que pues en estos momentos confluyen varios factores que están afectando el normal consumo de este producto en el país, para destacar en estos momentos tenemos la disminución en la capacidad adquisitiva de muchos hogares colombianos, ese es un factor que ha pesado enormemente y ha colaborado para que se presente en estos momentos una sobreoferta del producto, que también conlleva a que este producto se esté en estos momentos comercializando con precios por debajo de lo normal, es decir, en estos momentos los agricultores están vendiendo su producto por debajo de los costos de producción en la misma zona de producción. En cuestión de crisis, de pandemia nos afecta bastante porque no tenemos salida a restaurantes, hoteles, mejor dicho, demanda papa lo que hay, no hay esquina que compre. Yo invito a todos los que consumen papa a consumir papa colombiana, está demasiadamente barata y la calidad de la papa es una belleza, salen muy buenas. Invitamos a todos los colombianos a que consuman la papa, la parda, la capira, la única, la nevada, la papa amarilla, que viene de túqueres, que viene de Ipiales, que viene de Pasto, de Tuluá. Nosotros contamos con el mejor clima para sacar la mejor calidad de producto, los productos de mejor sabor, los grados bris, mejor dicho, no hay comparación la calidad del producto nacional con el producto importado. Entonces, es una invitación muy especial que hacemos desde la central de abasto del Valle del Cauca para que consumamos nuestros productos perecederos que cultivan con mucho esfuerzo nuestros campesinos. Gracias. 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 Gracias.